Nos encontramos hoy en las instalaciones del Pentathlon, siendo el último día de entrenamiento de los chavos del Vale Todo. Nos encontramos con... Eric Sosa. Eric Sosa. ¿Qué onda es Eric? Oye, sé que van a... Bueno, tú en tu caso particular vas a pelear el sábado, ¿no? ¿Qué onda? ¿Tú eres ya de los que ya tienes tu camino recorrido o eres el novatón? Eric Sosa. Es una especialidad de la lucha, de luchar con la mano. Eric Sosa. ¿Y qué onda? Como eres novato, mira, fíjate, yo he visto mucha lucha de Vale Todo en la tele, en internet, y... Ustas, se dan unos chingazos muy buenos, ¿no? ¿No le sacas ahí a un mal golpe o qué onda? Eric Sosa. Sí, como todo, se alerga uno a cualquier tipo de golpe, pero hay que cuidarse y para darle ganas, no vienes a manejarse. Eric Sosa. Y otra cosa muy importante, ustedes vienen a entrenar, no sé si me puedas decir, de un día a la semana, dos, todas las vías de la semana, no sé cómo está aquí el pedo. Eric Sosa. ¿Cómo puedes tomar lunes a viernes? Eric Sosa. Eso es lo bueno de entrenar, porque por ahí escuché que... Eric Sosa. Por ahí se había subido un compa, luego ya se desmintió el rumor, ¿no? Eric Sosa. Que no era un vato que entrenar, o sea, no cualquiera, no. Si yo voy y me subo, que me hace que no la voy a armar, ¿no? No por lo viejo, ¿no? Sino porque no tengo condición. Este sí es muy importante, la verdad, entrenar. Oye, ¿qué onda? ¿Qué esperas para ese sábado? Te va a ir bien, te va a ir mal, contra quien lucha, no sé. Bueno, salió contra uno, con Juana, con suerte. Fue una pelea muy difícil y pues, como digo, de echarle ganas nomás y puro para adelante. Yo no he asistido personalmente a una pelea de vale todo, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo lo normal dura una pelea entre dos contrincantes? Más o menos, ¿cuánto le calculas? Pues, si dura todo el combate son nueve minutos, porque son tres rounds de tres minutos, pero puede ser si tienes inocado o un entrenamiento por un sometimiento o algo así. Ok, entonces, una pelea no puede durar más de nueve minutos. Ah, ok. Entonces, de nueve hacia abajo, ¿no? ¿Cuántas luchas va a haber? ¿Cuántas peleas? Pues, más o menos, pero no nada más son locales, ¿no? No, también. Tijuana. De Tijuana, Mexicali, ¿sabes que te van a poner buenos los francazos ahí? No sé, ahí si quieres invitar a la raza a que vaya, no sé. Sí, sí, voy a apoyar a la Polomía ahí, pero yo, ahí vamos a estar y... Y ya, para terminar, no sé si quieres mandarle un saludo a alguien, no sé. Creo que sí, a toda la Polomía, a la venta y a la familia, a estar apoyándome y a los amigos. Ok, entonces ahí vamos a estar con el Eric ahí apoyándolo y grabando ahí el evento, ¿no? Dale, muchas gracias, Eric. Gracias. Dale, ven. Ya está. Bueno, buenas noches, ya entrevistamos a un compa ahí, vale todo. Ahora vamos con otra compa, bueno, pues dicho, con otro compa ahí. Tu nombre, ¿cuál es? El nombre. ¿Qué onda es, Julio? Ahorita le decimos una de las preguntas al compa Eric y entre las preguntas fue que si era el novato, el del medio o el ya avanzado, ya dijo que el novato, tú no sé en qué nivel te consideras que estás, de lo que sé, que concierne a vale todo. Sí, pues yo, esta es mi segunda pelea. Tu segunda pelea, ¿y cómo te fue en la primera, carnal? No, pues lo fue muy bien. ¿Ganaste? Sí, ganaste. Este es lo bueno, entonces si no fue bien y no saliste muy golpeado. No, 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 no. Un golpe mal dado, órale, y esta pelea que viene el próximo sábado, ¿contra quién te toca? Creo que es uno de que entrena santa. Uno que entrena santa, ¿ya sabes quién es? Sí, sí. ¿Lo has visto por ahí pelear? ¿Y cómo crees que te va a ir bien? ¿Mal más o menos? ¿O te van a dar un tren este bueno? Sí, vamos a dar. Entonces, va a estar bueno entonces la pelea. Ah, nosotros ahí vamos a estar apoyándolos ahí, este, con la grabación y ahí con lo que les haga falta, ¿no? Oye, por ahí te estuve preguntando fuera de cámara, si aparte del entrenamiento que ustedes tienen aquí, de lo que es con Cerniente a Vale Todo, que es mucho acondicionamiento físico, me comentabas que tienes una preparación anterior a esto, no sé si nos puedas comentar algo así. Bien, pues, antes de entrenar a Vale Todo, pues yo entrenaba a la Olimpica, y pues ya este año, pues, ya no puedo competir en lucha, y pues, ya entré a Vale Todo. Ah, ok, ¿y cuántos años duraste, carnal, ahí, en lucha? Sí, cinco años entrenando. Cinco años, nada más para que se den una idea de la raza que nos está oyendo, que no son vatos sacados de la manga, así nada más, de que tú quieres luchar, Simón, súbete, ¿no? Ya tienen una trayectoria. ¿Aquí también entrenaste en el Pentathlon? Sí, aquí también entrené. No sé si quieras invitar a alguien al Pentathlon, porque me supongo que va a ser bueno venir al Pentathlon, o sea, que pueden encontrar aquí, no sé. Ahí pueden invitar a toda la raza, por lo mío, a tú bienes, que se enteren aquí al Pentathlon, que no solamente es para andar con carrilla, porque es lo militar, sino que también hay deportes, que se pueden preparar física y psicológicamente. Eso es lo importante, ¿no? Y no sé, ¿qué quieres mandar un saludo a alguien por ahí? Un saludo a toda la raza y a mi novia. ¿Y cómo se llama la novia? Pues ya, completo el chisme. ¿Cuál es Paola? Así, ya animo a que sepamos quién es Paola, nada, pues un saludo a Paola. Y desarte suerte, carnal, y que te vaya muy bien en la próxima pelea, el próximo sábado. Vale, nos vemos. Bye. Bueno, buenas noches, ya nos encontramos con otro compa, ¿tu nombre? Alejandro. Alejandro, ¿qué andas, Alejandro? Otro contendiente para este próximo sábado de Vale Todo. Ya hice la entrevista a dos compas, ahora te tocó a ti. Novato en esto, ¿ya tienes tu carrerita, dos, tres peleas? ¿Cuál es tu situación? Tu primera pelea. Tu primera pelea. ¿Y qué esperas de la primera pelea? ¿Te va a ir bien? ¿Te va a ir mal? ¿O a ver qué sale? Tú estás en a ver qué sale. Para eso me preparé y por el paso sábado. Fíjate qué bueno que mencionas de que para eso te preparaste. Me gusta siempre hacer énfasis en este tipo de eventos, de que no son luchadores o peleadores improvisados, ¿no? Son luchadores o peleadores que ya tienen su camino. ¿Cuánto tiempo has entrenado para esta pelea? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Pues tengo entrenado un año. Un año especialmente de entrenamiento de lunes a viernes para poder subirte a un ring a pelear. Los otros dos compañeros tuyos han entrenado lucha grecorromana. En tu caso, ¿tú qué has entrenado aparte de lo que es Vale Todo? Pues aquí he entrenado lucha, entrené medio año y pues antes de venir aquí a La Paz, entrené dos años en Guadalajara por el boxeo. ¿Dos años en Guadalajara? Ah, entonces tú no eres de aquí, tú eres foráneo. ¡Órale! ¿Y qué onda? ¿Contra quién te va a tocar pelear? Un luchador de aquí del gimnasio. Fíjate que sí conozco ese gimnasio, de hecho conozco también al luchador, nada más no voy a decir el nombre, obviamente por respeto ahí. ¿Y si lo has visto luchar? O sea, pelear en... Me tocó verlo en una exhibición, pero pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Está bien o no? Sí, pues vamos a ver. ¿Sí? Ok, y no sé si le quieres decir a la raza que nos vaya a ver o que nos esté viendo, vaya a ver el video, si los quieres invitar a ver la lucha, me supongo que sí, a Vale Todo, que se jalen el pentatlón, ahí lo que quieres decir. Sí, que se vayan aquí el pentatlón, que se vengan con nosotros, para que ven una experiencia que es buena para la gente que anda hermosa en la calle, para que andan en la calle rogando, haciendo cosas. Sí, es que saquen ahí la energía en algo positivo, ¿no? Oye, y no sé tú, ¿cómo ves esto deporte de Vale Todo? Muy famoso ya por UFC, en la tele, en internet, ¿no? ¿Tú seguirías en esto si vieras que sigue hacia el ancho o dirías que no, como que no va a funcionar? Ah, ok, ya te preparaste física y chico. No quieres ir materialmente aloca, no.... ¿Como está, vale? Da la simita a la raza ahí, entonces, todo el sábado no... Oye, ocho gå de bar, va a funcionar, pair, 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 pair. Bueno, ya estamos ahora con otro compa, que va a luchar ahí, ya está, vale todo, nos encontramos con cien, Roberto, ¿qué onda Roberto? Eh, no sé, para las razas que no te conocen, de primera pelea, segunda, tercera, ¿cómo está ahí el rollo conmigo? Y que tal Emmanuel, dico, ¿cómo te fue? Pues perdido, nos hicieron que fue un riego de pelear por una paz, al final de la lucha, rica, 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 y estamos últimamente con claros porque tra Company de T dominating apoleambularse... Y usted sabe sentirme, ¿no? ¿no? Porque al final de la pelea, lástima, y que onda esta lucha que viene contiene todo cada vez la pelea. El campeonato es un campeonato de Tijuana, que se entrena en el zapatón y los mejores a su calidad. Osea que va a estar buena esta pelea. Se presume que este buena, no? Sobre todo por la revancha, no? Esa revancha de nuevo. Esperemos que sea un buen espectáculo, que le guste. Osea que ahora tu vas por todo, ya nada, con medias cintas. Si, pues ya creo que estamos un poquito mejor preparados, y esperemos que vaya bien. Ok, tu cuantos tiempo ibas preparado para esto? Este fue mi historial, yo ya entrené como 6 años lucha, lucha grecorromana. Y ahorita no vale todo, realmente tenemos poco, pero se ha ido anotando a través del tiempo, porque esta lucha te da muy buena base. Si, ya vienen con un entrenamiento, con unas bases previas de algo como lucha grecorromana muy completa, entonces no son, como sigo diciendo, compas a caos. Si, nada mas de la manga, que subete tu y ya se subieron, no? No se, entonces aquí como, como ves la próxima lucha? Si, ganas o pierdes? Pues esperemos ganar, este, ningún complicante, ningún desastre fácil. ¡Gracias!